Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí Y cuando supes aquí me tendrás No dejaré de estar contigo, ya verás No necesitas a nadie más porque hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Otros habrá tal vez mucho más listos que yo Eso puede ser, tal vez más nunca habrá Quien pueda ser un amigo fiel Y tú lo sabes, el tiempo pasará Lo nuestro no morirá Lo vas a ver, es mejor saber Que hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí